Así se mantiene la temperatura, no va a cambiar 4 grados durante la mañana, mayormente nublado, neblina, por la tarde la temperatura tiende a recuperarse un poco, estamos hablando de un valor de 14 grados por la noche, medio nublado, temperatura de un solo dígito 7, pero el jueves y el viernes las temperaturas se recuperan y las condiciones van mejorando. El jueves parcialmente soleado, 11 con 25, 30 para el viernes finalizando la semana de trabajo, 34 por ahí del sábado, el sábado es fiesta para Monterrey ya que bueno es el clásico regiomontano, así que bueno Rayados y Tigres estarán disputando y las condiciones se prestan muchísimo para disfrutar de este partido con nubosidad parcial, mucho sol estará dominando. El inicio de la primavera para este 2019 será el...